Es muy potente, tiene una potencia que se calcula en 50 veces la potencia de la heroína o 100 veces la potencia de la morfina. Pero sobre todo porque los márgenes de seguridad son muy pequeños, o sea, la cantidad de microgramos que se necesitan para conseguir la euforia están muy cerca de la cantidad de microgramos que constituyen una sobredosis letal. De hecho, en Estados Unidos, que es donde está el problema, hay más de 100.000 muertes por sobredosis al año, 100.000, 100.000 por año. En el último año creo que fueron 120.000, de las cuales tres cuartas partes son por opioides y la mayoría de estas son fentanilo. Esto está concentrado particularmente en dos ciudades, que es en San Francisco y sobre todo en Filadelfia, y ahí es un verdadero problema de salud pública al punto de que también hay un antídoto para el fentanilo, que se llama la naloxona, que se utiliza mediante un aerosol spray que se pone en la nariz y que en estas ciudades los dejan en las paradas del ómnibus, la naloxona, o los cuelgan de los árboles para que las personas que están consumiendo puedan salir de la circunstancia. La humanidad no ha inventado nada mejor para los dolores muy intensos que los opioides, nada mejor. Todos sabemos, siempre cuando nosotros hablamos de drogas, lo asociamos con cosas malas. A veces las drogas no son cosas malas, en el mundo contemporáneo sería una desgracia morirse de algunas enfermedades si no existiera la morfina. Tampoco queremos sembrar alarma, ¿por qué? Porque bueno, aparentemente habrían detectado unos sobrecitos sospechosos de fentanilo, estamos a la espera de lo que diga el Instituto Técnico Forense, no está confirmado que sea fentanilo, y la segunda cosa es, si aparece eso no quiere decir que las personas van a empezar a drogarse, y vamos a tratar de que eso no pase así, que no sea así. De hecho, en Estados Unidos, que es donde está el verdadero problema, algunos lugares de Canadá también, y algunos lugares de México, pero sobre todo Estados Unidos, la adicción precedió a la sustancia, porque la adicción surgió a partir de unos medicamentos que eran legales y que los laboratorios escondían que generaban adicción.